qué tal amigos muy buenos días pues bien vamos a iniciar hoy con un mantenimiento de unas cámaras de una empresa que se llama cadeco bueno esa empresa su central su matriz está en monterrey nuevo león este y bueno pues nos contactaron para ir a hacer un mantenimiento de las cámaras y bueno lo que se va a hacer es limpiar las cámaras y sopletear lo que es el dbr que está instalado son seis cámaras que vamos a estar ahí dándole mantenimiento vamos a limpiarle sus lentes y bueno vamos a abrir el equipo el dbr para limpiar también la el polvo es la suciedad que tenga no entonces pues vamos a irnos a salina cruz salina cruz oaxaca estamos en juchitán ahorita hace media hora que salimos de chicapa de castro y bueno pues ahorita estamos en juchitán vamos a pasar a comprar unas cositas que nos hace falta aquí en una tienda y bueno ya de ahí nos vamos a salina cruz comentarles que también que también vamos a pasar el día de hoy por unas cámaras que nos llegó por esta feta aquí en juchitán nada más que es de regreso vamos a pasar esas cámaras que vamos a pasar a traer hoy ya llegaron y bueno esas cámaras la vamos a instalar ahí en en chicapa de castro en el domicilio de un amigo pero hoy sería hoy iba a ser la instalación ahí en en chicapa de esas cámaras pero como él tenía un compromiso entonces nos recorrió el día de audio iniciada nos recorrió el día para mañana mañana viernes y qué bueno porque nos salió este trabajo aquí a salina cruz entonces vamos a pasar a traer las cámaras para mañana instalarlos en chicapa de castro y también comentarles de que ya nos llegó también un equipo más para para nuestros servicios de internet ahí en chicapa y nos llegó el starlin una antena es un poco diferente de las motorizadas perdón entonces también vamos a pasar hoy vamos a pasar a traer eso en la paquetería dhl para pues proceder ya a la instalación de esa de esa antena para poder de hecho ya lo estamos esperando porque la fecha que iba a llegar era el día 9 de diciembre de 9 al 13 de diciembre entonces nos llegó antes y bueno pues qué bueno qué bueno porque pues ahora sí que vamos a vamos a cómo se llama pues a instalar vamos a ampliar nuestro nuestro servicio no nuestro servicio entonces este qué bueno que ya haya este llegado para poder ahora sí que dejar a nuestros clientes satisfechos de su internet porque como les comenté en un vídeo anterior pues ya teníamos algo de clientes estábamos un poquito saturados les digo porque hay que hablar la neta no hay que hablar sinceramente lo que este pues hay hay y está en juego no entonces este pues ya gracias a dios ya vamos a tener un poquito más de capacidad para poder dar servicio a los clientes entonces mis queridos amigos este vamos a seguir con este vídeo vamos a irnos a salina cruz y bueno les comento cómo nos va salen seguimos gracias hola mis queridos amigos pues bueno como ya este les había comentado aquí el ingeniero jose venimos aquí en salina cruz a hacer mantenimiento de unas cámaras pues resulta que son ocho mis amigos ocho cámaras dos que no se ven y pues aquí estamos a la orden para para checar esto y este ya estamos aquí en la oficina para que que vean que estamos dando mantenimiento a estas cámaras ahí está una por acá están las otras y vamos este continuamos este dándoles mantenimientos y mostrándoles cómo va quedando esto al final ya saben del vídeo les mandamos fotos del antes y del después y pues aquí estamos checando si son los balón o es la fuente de alimentación entonces este no vamos a pasar en las en las oficinas porque pues no sabemos si hay permiso ya ven que las cámaras pues son discretos entonces este aquí estamos mis amigos seguimos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.